El acceso muy visible de todo el ambulatorio, el que va llegando lo puede ver, el que va a viajar también lo puede ver y ahí estamos atentos. Tenemos tres chicos de las 5 de la mañana a las 9 de la noche, todos los prácticamente, el total mercado los podemos atender ahí. ¿Dudas, información? Los kioscos de autoservicio, este es un gran servicio porque antes que la industria, todos los boletos eran de papel y todos los pasaderos tenían que ir al mostrador y todos los pasaderos tenían que ir al mostrador a cambiar su papel por un cartocito que era el paseador. Hoy día hay muchas personas que viajan con poco equipaje y que no hay necesidad, le tenemos que quitarle la incomodidad de ir a formarse atrás de 20 personas más para que vean su pasajero. Que lo tenga ahí y es donde está, pues en frente a la puerta, la puerta principal, el lugar más accesible para el pasajero. Lo que hemos invertido, empezamos con otro lugar.